Orgulloso de estar, orgulloso de estar, entre el proletariado, entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar, pa' ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción, somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Somos la revolución! ¡Tu enemigo es el patrón! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Somos la revolución! ¡Viva la revolución! Estos están los cojones, las montanas, los sanguífuelos, los que me roban, mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahogó cada día más. Feliz de un pesado, más calles en mis manos, mis riñones van a revertar. No tengo un puto duro, pero sigo conquistando al costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! 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 ¡Baila, hermano! ¡El vals del obrero! ¡Este es mi sitio! ¡Este es mi gente! ¡Somos obreros! ¡La clase preferente! ¡ittägrate! ¡Este es mi hermano proletario con orgullo! ¡Ya te canto esta canción! ¡Somos la revolución! ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! Si señor, si señor, somos la revolución, tu enemigo es el patrón Si señor, si señor, somos la revolución, viva la revolución En esta democracia y mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede perar Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin-off Un juego bien pensado en el que nos tienen callados y te joden si no quieres jugar Resistencia 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 ¡Reviva Zapata! ¡Resistencia! ¡Insistimos! ¡Resistencia! 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 ¡El vuelo fluido! ¡Resistencia! 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 ¡Resistencia!